Esta es una buena noticia para los fanáticos de la cantante Shea. Tras meses de convalescencia por una terrible infección en sus riñones, que la mantuvo hospitalizada y algunos días en coma inducido, la diva se siente recuperada y volverá a los escenarios de Las Vegas, ciudad en la que tiene un espectáculo en uno de los hoteles casinos más famosos. La artista, 68 años, agradeció a Dios esta nueva etapa en su vida y a los médicos del Hospital de Orlando en Florida, que la trataron durante su enfermedad.